Ya está dentro de un parque de los ciudadanos. En una riña entre dos estudiantes en el municipio de Turbo, un menor de 13 años le quitó la vida a su compañero de 14 al agredirlo con arma blanca. En Consejo de Seguridad, el gobernador de Antioquia anuncia que institucionalizará este tipo de reuniones en las diferentes regiones del departamento. Igualmente, estudia la posibilidad del toque de queda para menores. Preocupación en Antioquia. Bandas criminales superan el número de hombres a las guerrillas de las FARC y el ELN en la región. Un incremento en el cobro de vacunas llevó a 38 conductores que cubren las rutas de Simón Bolívar y Santa Lucía a hacer un cese de actividades. Aún no se define el cronograma para la segunda etapa de las excavaciones en la escombrera. En los próximos días se esperan reuniones para definir el trabajo. Deslizamiento en la huesera obliga a autoridades departamentales a solicitar urgencia manifiesta. El desastre ya genera pérdidas económicas a la comunidad. Mesa de Concertación Minera para Buritica se da cita en aras de avanzar en la formalización de mineros tradicionales. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes preocupa en las ciudades de Medellín. Solo en 2015 se registraron 2.300 casos denunciados según medicina legal. Habló gerente de Metrosalud sobre fallos de procesos que se llevan en su contra. Dificultades en el inicio del calendario escolar del departamento. Algunas instituciones educativas iniciaron sin personal de servicios generales. Un lobo fue hallado merodeando en el municipio de La Estrella. Sorpresa se apodera de los habitantes del sector. Alerta por incendios forestales en el departamento. Más de 100 hectáreas consumidas en el occidente. Jackson Martínez rumbo al continente asiático. El atacante sería nuevo jugador del one shoot chino y se convertiría en la transacción más alta de ese país. Medellín confirmó llegada de Juan David Cabezas que estaría en los planes de millonarios. Sin embargo, Leonel lo quiere como refuerzo. Es para que quede en el Medellín, no prestarlo a nadie. Víctor Ibarbo está ansioso por su debut. Este fin de semana podría ser el regreso al verde luego de seis años de haber partido. Y al cierre, con más de 500 mil imágenes, el abogado transexual Abraxas quiere batir un récord Guinness. El Teatro Chileno de Triada regresa a Medellín. Una obra sin pantalones. Con el hijo del vallenato, Carlos Vives regresa. El sencillo tiene más de 290 mil reproducciones. El Teatro Chileno de Triada regresa a Medellín. 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 El Teatro Chileno de Triada regresa a Medellín.